Alejandro Armenta Mier formalizó su registro ante el Instituto Electoral del Estado como candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Fuerza por México. El morenista expresó su compromiso de iniciar la campaña el 31 de marzo en la ciudad de Puebla, centrando su enfoque en la presencia de propuestas. Además, abordó la inconformidad generada por las designaciones de candidatos a las alcaldías y diputaciones locales. El registro de Alejandro Armenta Mier ahora espera la validación por parte del Instituto Electoral del Estado. El candidato confía en la claridad del rumbo que representa la plataforma de Claudia Sheinbaum Pardo, destacando su alineación con la visión de la Cuarta Transformación. El candidato a la gubernatura de Puebla manifestó su agradecimiento a los consejeros del Instituto Electoral del Estado y destacó la importancia de cumplir con la responsabilidad electoral. Simultáneamente, José Chedrawey Budif formalizó su registro como candidato a la presidencia municipal de Puebla de la capital. Por la alianza juntos seguimos haciendo historia.